Este sentimiento es algo natural Cuando te siento se me siente al palpitar No sé qué es lo que tramas tú al pasar Desde que estás conmigo todo es irreal Yo te amo, tú me amas Eres tú la mujer que a mí me trama Eres tú la que yo quiero Por la cual yo me desvelo Yo te amo, tú me amas Eres tú la mujer que a mí me trama Eres tú la que yo quiero Mi mujer apasionada Apasionado, me vuelves loco de amor Apasionado, melodía de esta canción Apasionado, mi hermosa flor Apasionado, protagonista de mi canción Apasionado, me vuelves loco de amor Apasionado, melodía de esta canción Apasionado, mi hermosa flor Apasionado Esta melodía se vuelve majestad Cuando te siento se me siente al palpitar No sé qué es lo que tramas tú al pasar Desde que estás conmigo todo es irreal Este sentimiento es inmortal Yo te amo, tú me amas Eres tú la mujer que a mí me trama Eres tú la que yo quiero Por la cual yo me desvelo Yo te amo, tú me amas Eres tú la mujer que a mí me trama Eres tú la que yo quiero Mi mujer Apasionado Apasionado, me vuelves loco de amor Apasionado, melodía de esta canción Apasionado, mi hermosa flor Apasionado, protagonista de mi canción Apasionado, me vuelves loco de amor 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 Este sentimiento es algo natural Cuando te siento se me siente al palpitar Y no sé qué es lo que tramas tú al pasar Desde que estás conmigo todo es irreal Yo te amo, tú me amas Eres tú la mujer que a mí me trama Eres tú la que yo quiero Por la cual yo me desvelo Yo te amo, tú me amas Apasionado